Y muy buenos y muy buenos comentarios de mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy tenemos spots, no he puesto la cámara, porque mira chicos, hace un calor hoy que me estoy derritiendo Así que, hoy los spots os los traigo sin cámara Si queréis ver mi cara bonita, pues esta noche os pasáis por el Youtube molado Bueno gente, vamos para allá, vamos a enseñar el primer spot de todos Que es un spot de dron para Clubhouse, un spot de dron bastante majo Vamos a subirnos aquí, bueno aquí realmente vamos a subirnos a la escalera, ¿vale? Podemos subir también desde aquí, por falta que subamos desde esta zona Y una vez que estamos aquí arriba vamos a ir trepando, poquito a poco Hasta alcanzar esta zona superior, como habéis visto Y aquí, pues podemos, si no nos caemos, como me ha pasado a mí, que estoy torpe Podemos movernos por ese, pues estas vigas que tenemos aquí de metal Sin ningún tipo de problema y consiguiendo pues eso, un ángulo con el dron Muy bueno y muy 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 complicado de ver para los defensores Ya os digo que los defensores no van a encontrar este dron pues prácticamente nunca Podéis dejarlo por toda esta zona que va a controlar pues construcción de forma completa Y bueno, ya aquí podéis ser todo lo ingeniosos que queráis Pero ya veis que el ángulo que nos genera el dron es muy bueno Así que nada, mi consejito es eso, que lo dejéis por esta zona Por aquí, que es donde menos se ve, o en esta esquina Y ya os digo que tendréis esto controlado Vamos con el siguiente spot Nos movemos ahora a banco y aquí vamos a ver un respawn muy bueno Que la verdad es que se hace mejor si tenéis a un compañero que os ayude Pero en el caso de no tenerlo no os preocupéis porque yo también lo he hecho solo y no pasa nada Vamos a coger a Oryx por ejemplo para que tengamos una buena mirilla Yo os lo voy a enseñar, un spot que por cierto lo he sacado de Coconut Bro Pero claro, me ha gustado tanto que he dicho Oye, pues este también lo traemos aquí traducido y os lo mejoro un poco Así que voy a ello Por cierto, dentro de nada empezaremos el Road to GTA Ya sabéis que nos vamos a pasar todos los GTAs El 1, el 2, el London, el 3, el Vice City, el San Andreas, el 4, el 5 Todos, todos los GTAs en directo Así que estad al loro de mis redes sociales Que ya sabéis que son igual que el canal Las tenéis en la descripción Con pinchar en el link de la descripción me podéis dar un follow Así que ahí las tenéis Bueno, spawn, sencillo Nada más empezar la ronda Vamos por aquí, nos tumbamos Y justo en este escalón, como podéis ver Si nos, bueno, si nos tumbamos Sí, tenemos ángulo hacia esta zona Lo probamos el otro día en directo Me llevé un par de kills Y funciona muy bien Porque generamos un pixel muy muy bueno Por el cual pasan las balas ¿Problema de este respawn en general? Este es el problema Que cualquiera que coja Y en lugar de avanzar por aquí Vaya para las escaleras de mano Suba y nos dispare Nos va a matar ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil Venimos por aquí Y le decimos a un compañero Que se posicione en esta zona Vale, y con un compañero en esta posición Va a poder matar a todos los que suban para el tejado Inclusive se puede, pues por ejemplo Subir aquí a este sofá ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído! Vale, pues subir ahí al sofá O quedarse a la altura del sofá Para proteger Un poco, pues ya os digo Vuestra espalda Y que no Ahí está, vale Desde aquí Nos podemos tumbar Y gestionar toda esta zona Para que, bueno No maten al compañero Así que nada Ahí tenéis este spot Que también ya os digo Que está bastante fresco Y vamos con el siguiente Nos movemos ahora a Clubhouse A un, bueno Un truco un poco viejo, ¿no? Podría decirse que es bastante viejo Pero que funciona muy bien Para que lo tengáis en cuenta Y nada Lo único que tenemos que hacer Es, bueno Defender abajo del todo Que en este caso me he equivocado Y me doy la defensa superior Aquí está la defensa de abajo del todo Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Ok? Y es que vamos a romper Vamos por aquí El techo De aquí arriba Vale, vamos a romper esto De tal forma Más o menos a la altura De este mueble, perdón Vale, más o menos a esta altura Vamos a romper Y como veis Justo esto Es la puerta De carnicería Entonces con esto roto Y el pulse Podemos detectar Cuando los enemigos Van a entrar En la zona de carne Y cuando estén en zona de carne Nosotros tan solo Tendremos que tirar El C4 Y este C4 Va a caer en una posición Bastante complicada De esquivar para los enemigos Porque se pensarán Que están safe Y no es así ¿Vale? Fijaros donde ha caído el C4 Que cae justo aquí Este C4 mata Cualquier enemigo Que hay en esta sala Porque la explosión Pasa a través de estas rejillas O sea que también lo pilla Y ya os digo Que los enemigos Muchas veces Entran aquí Y hay veces Que se ponen a dronear En esta zona Para no pisar Esta zona de maderita Donde pues obviamente Pueden morir por una explosión Se suelen colocar aquí Para que no pase Y con este mini truco Que es una chorrada Podéis conseguirlo De una forma muy sencilla Otro día jugando en casual Me encontré con este pequeño truco ¿Vale? Estuve jugando casual Para farmear un poco de chapas Y me di cuenta De que bueno Podéis hacer este truquito En asegurar la zona Si es que alguien Sigue jugando a asegurar la zona Para mí uno de los modos Más divertidos De todo el juego Entonces si sois De esos jugadores casual Os voy a enseñar este truco Que es muy rápido Y muy sencillo Tan solo tenemos que defender aquí En lo que verás el chalet Venir a esta zona Y como veis Tenemos una opción De salto Bastante amplia Así que le damos Y nos podemos subir Encima de este mueble Lo cual bueno Es Ahí está Ahí Lo cual es una pasada Porque podemos matar A los que están A ver espérate Ahí está Nos subimos encima de esto ¿Vale? Podemos matar a los que están Por ahí Por la zona de jacuzzi Podemos matar a los que vienen Por ahí Podemos incluso Disparar a esto A los de aquí Podemos abrir ahí Con piñas de impacto Uy va Se me ha ido esa segunda Y cubrir Entonces bueno Simplemente que sepáis Que esta altura La verdad es que da Bastante ventaja Así que bueno Aquí la tenéis Un spot Bastante majo Vamos con otro Y bueno Pasamos a frontera Y posiblemente Os voy a enseñar La mejor carga de termite Que vais a ver En muchísimo tiempo Ya os digo Una carga de termite Ya os digo Que es buenísimo Buenísimo Vamos para allá Vamos a coger A nuestro amigo termite Y vais a flipar ¿Vale? Porque vais a poder romper Una pared electrificada Sin ningún problema Con este truco Para la defensa De aquí abajo ¿Vale? Entonces vamos para allá Con la termita Vamos corriendo Y os voy a enseñar Lo fácil que es Este truco Y lo útil que es Porque esta pared Suele estar reforzada De 100% de las veces Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir a esta puerta Y no la vamos a abrir Sino que lo que vamos a hacer Va a ser Pegar un culatazo Pegar un segundo culatazo Pasar agachado ¿Vale? Entrar por aquí O entrar por otro lado Y venir a esta sala Pero lo importante Es no romper Esta pared Esta puerta Porque ahora Lo que vamos a hacer Va a ser colocar La carga de termita Aquí lo más pegado A esta pared Y a esto Posible De tal forma Que si esto está Con electricidad La carga No se rompe Ok Y nosotros Lo que vamos a conseguir Es que dándole Candelita Pues rompamos Lo que viene a ser La pared Rompamos dos bandits En cuestión Y además Podemos entrar aquí A plantar O lo que proceda Es un trucazo Chicos Brutal Muy bueno Quedaros con él Además desde aquí Siempre podéis tener a alguien Cubriendo Para ser un briche Que dispare Y bueno Podéis hacer mil cosas Y ya os digo Que funciona A la perfección Quedaros Con este truquito Y nos vamos a despedir Con un spot De Coconut Bro Que la verdad Es que Es muy bueno Es un respawn Bastante fresco Para ello Lo que vamos a tener que hacer Es romper Esta pared De teatro Y una vez rota Lo que vamos a hacer También es abrir Esta puerta Cuando todo esto Este hecho Desde aquí Vamos a poder generar Como veis Un pixel Hacia esa Zona Que justo 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 Como podéis ver La bala Viajará por aquí Hasta impactar En este caso estoy con la Boji Que no será el más recomendado Pero la bala Impactará Sobre esta zona No sé ahora dónde está Es esto No No sé dónde ha impactado la bala Pero bueno Entendéis más o menos El trayecto Que hay que coge la bala Que es este de aquí Es una pasada Vais a enganchar Prácticamente a cualquiera Que se vaya por el lado izquierdo Y ya os digo Que funciona Muy 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 bien Vale este respawn Así que Quedaros con él Porque ya os digo No he visto De coconut bro Y me ha gustado muchísimo Es muy fácil de hacer Con un rook O cualquier Con cualquier personaje similar Y bueno También lo podéis hacer Si queréis versión un poquito Menos hardcore Lo podéis hacer desde aquí Y demás Así que nada Estos son todos los spots Que quería traeros Espero que os haya molado Muchísima gente Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!